Ya van como 4 veces que intento grabar este video y nada más no quedan Y bueno lo que les quiero decir es que Este es un video super rápido solo para informarles que la persona que había resultado ganadora del sorteo Jamás se puso en contacto conmigo Así que no se que haya pasado Pero lo más justo es que elijamos a otro ganador de esas mismas personas que habían participado Y estar anunciando el ganador en Facebook En Facebook, ok Para que vayan a Facebook y estén al pendiente allá Si elijo un nuevo ganador y esta persona tan poco se pone en contacto conmigo Lo que voy a hacer es elegir a otro y a otro Y así sucesivamente hasta que alguien se ponga en contacto conmigo Porque pues si se supone que se metieron en el concurso es porque querían ganar Y no se que haya pasado con esta persona o que pase con ustedes Pero bueno vayan a Facebook y ahí estén al pendiente Y es todo Y hace mucho frío Y no he hecho video porque hace mucho frío Hoy iba a grabar video pero tengo mucho frío Lo siento Y también tengo gripa Y yo soy Brenda y nos vemos en otro video Bye Bye ¿Vale? ¡Vale!